¡Ay! Siempre me gustó saltar en este trampolín. Es el mejor trampolín del mundo. A mí siempre me gustó saltar en los trampolines y hacer así las piruetas de... Pero ya no las hago porque la última vez que lo hice me lastimé la manito y me dio... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Espartor? ¡Mora! ¡Mora! ¡Tengo una idea! ¡Uy! Yo también quiero saltar. ¿Qué idea tienes? Vícate conmigo mientras me la dices. Ay, me mareo. Espérate, me mareo, espérate, me mareo. ¡Uy! Ya está. ¿Qué pasó? ¡Ay, cuidado! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Mora, mora! Te tengo que decir algo importante, súper útil. ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo ya, dímelo ya! ¡Vámonos a la playa! ¡A la playa! Pero ahorita, pero... ¡Exacto! Pero no, yo estoy saltando aquí mi trampolín, además de que... ¿Cómo que saltando? Además de que no tengo nada listo. No tenemos los refrescos, no tenemos las sombrillas, no tenemos nada de eso. Tú, tranquila, yo nervioso, ya lo estoy subiendo en el auto. Tú, alista, tú... No sé, ahí sí te vas a ir, ya, no te preocupes, así anda. Ahorita mismo voy a terminar de subir las cosas. Pero vámonos a la playa hoy día mismo. Entonces dice que tú tienes hasta bloqueador, porque si no nos vamos a quedar quemaditos, ¿ah? Sí, bloqueador, sí tengo. Sí tengo bloqueador, sí tengo bloqueador. Entonces, vamos, pues, si ya tienes todo listo, vamos, 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 ¿dónde vamos a irnos? Allí, en ese auto, en ese auto de ella al fondo. ¿En este de aquí? Sí. ¿En este? No, ese no. ¿En este? ¿En este? ¿En este? ¿En dónde? Pasa aquí, pasa por aquí. Rompiste tu casa. No, bueno, en mi casa, ¿no? En el momento traigo algo. Pero también mía, porque es mitad, mitad. Bueno. Ya, bueno, ya, aquí, vamos a ir a este carro, ¿dónde te fuiste, Partor? Estoy, estoy subiendo algunas cosas, espera, espera. Ah, estás poniendo cosas en el maletero. Ya, listo, vámonos. ¿Ya tienes todo? Ok, ok, vamos. Sí, exacto. Vamos, let's go. Oye, así tipo no voy a la playa, así. Cuidado, el hueco. Escuarto. Bájate, bájate, bájate. Espérate, no me deja bajar. Tenemos que ir ya, tenemos que ir ya. Tenemos que ir ya. Vamos. Ahora sí, ya, de aquí ya no hay hueco. Es que no sé, el gobierno no ayuda en nada, sinceramente. Sí, ya me di cuenta, maneja bien, por favor, que me da mucho, mucho miedo que pasen cosas. Maneja bien, Esparto, Esparto, Esparto. Vamos, vamos. Oye, venimos pronunciados, ¿eh? Sí, pero es que yo te dije que... No, espérate, yo te dije que tenías bloqueador y me dijiste que sí. Sí, pero vamos a venir un poco pronunciados. Esparto, deja de meterte en medio de la pista, ¿no? Es que te va a venir un policía y te va a poner una papeleta ahí del niño que estás haciendo. Tranquila, yo he practicado toda mi vida para esto. Esparto, manteja bien, Esparto, me estás dando miedo. Por aquí, tú tranquila, yo saqué 10 en matemáticas. ¿Y qué tiene que ver matemáticas con que me vayas a hacer chocar cuando queremos ir a la playa? Ay, por aquí no era. Por aquí no era, Esparto, regresate. Regresate por allá. Ya voy, ya voy. Vamos, nos vamos por allá, por allá, Esparto. Oye, pero Esparto, escúchame, vamos a almorzar allí. Clarín, clarín. Te gusta la comida... ¿Por qué lleva bien aquí? Increíble. No sé, ay, ay, ay. Esparto, maneja bien. Pero te gusta la comida, te gusta la comida marina, los mariscos y todo eso. Sí, 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 sí. ¿Conoces esto? Un platillo de Perú llamado ceviche. Ay, sí, me gusta muchísimo. Vamos a ir a comierlo. Sí, es... Exacto, ya tengo un lugar separado ya. Ay, pues, pues, lleguemos ya, que quiero pasar ese día en la playa contigo, porque nada mejor que pasarlo junto contigo. No se lo digas a nadie. Lo mismo digo, lo mismo digo. Vamos, vamos, a... Uy, ¿por qué se está ardiendo el fuego? No sé, no sé. ¡Bomberos, bomberos! Ay, vámonos ya. ¿Ya estamos por llegar? Ay, sí, mira. Sí, pero... Es aquí a la derecha, es aquí a la derecha. Sí, sí, sí. Dale. Es aquí a la derecha. Está en luz amarilla. Pero maneja bien. ¡Qué luz amarilla! ¡Avance, señor! ¡Avance! No, está en luz... Oh, my God. No está en luz nada. Yo voy, yo voy, yo voy. Cuidado, cuidado aquí el rompemuelle. Despacito. Despacito, páselo. Despacito. Ahí está, ahí está. A la derecha, esa es la derecha. A la derecha. Ay, ay, ay. Creo que acá hay un para estacionarte aquí, mira. Ahí, ahí, a dar ese... Sí, 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 sí. Aquí te estacionas. Aquí, aquí. Ahí estacionas. Mira, mira, yo me estaciono como los profesionales. Ok, ok. Estacionate, pues. Ahí, estacionate. Ya, ya me estacioné. Va, vete, vamos a poner rápido las cosas y luego nos cambiamos para ir a, pues, a bañarnos, ¿sabes? Vente, vente, vente. Sí, sí. Chao, 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 chao. Ya, 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 ¿ves? Está caliente esto. Hay que poner rápido la sombrilla y las cosas. Espera. Toma, toma, toma. Ayúdame. Esto, esto, los refrescos, la barbacoa. Ok, ok, pero tú también ayúdame a poner cosas, ¿no? Mira, ahí nos vamos a sentar, ponemos la sombrilla allí y tu asiento allí, mira, y mi asiento aquí. Y podemos poner esto por aquí y esto es otra sombrilla. Bueno, la sombrilla la ponemos aquí. Ahí está tapando eso. Sí, sí. Y ahí te refresco, no tienes más refresco. Así tienes, mira. Y eso para decorar así todo bonito. Sí, exacto, exacto. La verdad no sé qué es esto. A ver, ¿qué más tienes? Uy, uy, uy. No, no, mira, mira. He traído algo mejor. Uy. No, no, no. Te venías preparadísimo, ¿ah? Mira, a ver. Clarín, Clarín. Oye, ¿sabes lo que me he olvidado? Qué bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué te olvidaste? Es bloqueador. Pero me voy a cambiar. Ay, pero espérate, espérate, espérate antes de que te cambies. Porque yo también tengo que ir a cambiarme. Mira, mira qué bonito está la playa. O sea, ¿no te gusta lo que estás viendo? Oh, me quiero meter a nadar. Ay, yo también. Pero bueno, ve a cambiarte que luego voy yo a cambiarme. Voy, 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 voy. Ve, corre, 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 corre. Ay, esta playa está muy bonita. Y miren, justo Esparto trajo esto así. Y, ay, espérate, espérate que me he hecho bien. Y esto, ahí está. Ay, pero me voy a quemar. Ay, sí es cierto. El bloqueador. Aunque él dijo que no había, ¿no? No, no, no. Sí debo haber traído porque me voy a molestar con él. Sí es que no ha traído bloqueador. Porque, a ver, creo que se metió a este baño. A ver, Esparto. Ay, ay, no. Ay, no, se está cambiando. Está de, está con pañales. ¿Esos son pañales? No, esos son con sus calzones. ¿Por qué? Porque Eliano usa pañales. ¿Eh? Ay, no, me vio, me vio, me vio, me vio. No, no, no. Se va a pensar que lo ha espiado. Y no, no quiero que piense eso. Ay, y, y no se va a poner su ropa de baño. Porque si no, no sé qué hacer. Estoy muy nerviosa. Ay, no, 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 no. Esto fue de casualidad. ¿Hola? Una voz por ahí. ¿Hola? ¿Hola? No, 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 no. Me pareció, me pareció. Ay, se va a poner la, se va a poner la ropa de baño. No, que estoy muy nerviosa. Que solamente venía a pedirle un bloqueador. Y no se quiere poner nada. ¿Hola? ¿Qué haces aquí? ¿Mora? ¿Qué? Ah, ¿qué haces ahí? No. Ay, no, 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 no. Escúchame, escúchame. No es lo que querés. Ponte rápido tu traje de daño. Rápido, rápido, rápido. Ya, ya me puse, ya me puse. ¿Qué me veías? No, no. ¿Qué me veías? Venía por el bloqueador, venía por el bloqueador. Fue el bloqueador, pero... Vení, escúchame, pues, escúchame. Venía por el bloqueador y de la nada te puse así y me puse nerviosa y ya no supe qué hacer y me quedé así como congelada porque a veces uno está nervioso y queda congelado así. Dime que no viste nada, que el vitro estaba empañado. Sí se vio, pero no quería. No, no puedes ir. Esparto, yo solamente quería el bloqueador. ¿Y el bloqueador? Te dije que no había traído y ya sabes cómo soy. Ay, no puede ser, me voy, me voy. Adiós, adiós, adiós. Pero... No quise, no quise. Chicos, dejen su like y suscríbanse. Para más videos como estos donde yo paso vergüenza porque soy una tota. Adiós. Adiós. Adiós.